Atención a través de un video que se viralizó en las redes sociales, se observó a una mujer golpeando a un niño pequeño de dos años. Lo patea en reiteradas ocasiones y de un solo puntapié lo arroja hacia la cuneta de la calle. El niño se incorpora y ella lo empuja contra el piso, lo vuelve a patear y lo levanta. Al respecto, el ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, informó este lunes 30 de enero de 2023 que se detuvo a la madre en Ambato, provincia de Tunguragua. Al momento, la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes, Dina Peña, investiga el caso y un equipo de protección especial, de especial de cuidado al infante, quien fue entregado a otros familiares. ¿Cuál es la situación? Le consultamos inmediato al ministro Esteban Bernal. Bienvenido, Esteban. Estamos comentando aquí un poquito este tema preocupante, preocupante. Bienvenido, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación y efectivamente yo creo que todos en el Ecuador nos, yo diría, nos despeluznamos al ver un acto tan violento, tan, yo diría, execrable desde todo punto de vista, sin embargo, de lo cual como ministerio, como Estado, actuamos de manera inmediata. Debo reconocer el accionar inmediato de la DINAPEN, lo propio de la misma Junta Cantonal de Derechos de la Municipalidad de Ambato. Es decir, nos articulamos como instituciones y hemos logrado generar un control que tiene que ser y se tiene que dar seguimiento como tal en este momento, Alan. Es que ese creo que no es un problema solamente aislado. Entiendo que esto puede ser recurrente en el país. No sé si tienen cuantificado este tema de la violencia contra los niños, contra los menores. Mire, es probable que sea recurrente. De hecho, sin duda que deben haber miles de casos y por lo tanto esto creo que puede ser un referente para que se entienda la gravedad a lo que nos sometemos cuando existe este tipo de actitudes perversas, para llamarlo así. Yo visité ayer a los familiares de Alan, en este momento está con la protección necesaria. La jueza que asumió el caso dictó una sentencia en la cual se le entrega en custodio familiar. Es una modalidad que tenemos del Ministerio de Inclusión Económica y Social para que el niño no necesariamente se lo institucionalice. Rommel, hay que comprender el acuerdo. No vaya a una institución, se queda ahí con los familiares, con los tíos. Sí, la idea es que no vaya a una casa de acogida. Ese es un momento de última instancia, para llamarlo así. Primero nosotros actuamos directamente con una reinserción familiar. En este caso no es lo adecuado, considerando que su propia madre es quien la agrede. Luego buscamos la ampliación familiar. Este es el caso y por eso la jueza determina, de acuerdo a los informes, a todo lo que hemos podido evidenciar, la entrega del niño en custodia familiar. Esta custodia que lo trabaja el Ministerio a través incluso de un cooperante, a quien le entregamos recursos para que garantice, como le decía a su tía Irma el día de ayer, la estabilidad, la tranquilidad, todos los gastos y requerimientos. Al niño también le hemos incorporado al programa de los Centros de Desarrollo Infantil, en donde recibirá cuatro de las cinco ingestas más importantes del día, desayuno, media mañana, almuerzo y media tarde. Por lo tanto, en este contexto estamos solventando la protección al niño, pero no es menos cierto, Rommel, que el entorno familiar en el cual está en este momento Alan y su familia en contexto general es complejo. La madre que fue la agresora está en estado de gestación, por lo tanto tenemos que precautelar. Es otro tema, no sé si es que el niño es hijo único, pero ahorita la mamá está embarazada también, no sé cuántos meses tenga, pero allí va a ser otro problema al final. De acuerdo. Debería haber una atención, o si está pensado así, entiendo que sí, a la madre también. No sé en qué condiciones mentales, psicológicas está también la mamá. Muy de acuerdo. Las condiciones socioeconómicas, quizá extrema pobreza, no sé. Mire, primero también forma parte de nuestros programas de CNH hasta cuando Alan cumplió los dos años, por eso ahora ha pasado directamente a ser parte de los programas de los Centros de Desarrollo Infantil, en donde, reitero, recibirá la atención por ocho horas. Está en cuidado, bajo el cuidado y tutoría de su tía, Irma, quien además tiene la obligación de mantenerla aislado, porque hay una orden de alejamiento para con la madre. Pero el otro lado de la historia también es crítica, y de hecho debo mencionar lo que la ministra Flores, Paola Flores, con quien hemos articulado, ha activado ya un protocolo de protección a la madre también, porque de acuerdo a versiones de los familiares de su abuelita, la abuelita de Alan, madre de la persona que estamos mencionando, sus hermanas, han mencionado claramente de que convive con un muchacho que es agresivo, y eso justamente ya la ministra Paola Flores está tomando la atención. O sea, es un entorno de violencia. Es un entorno de violencia que lamentablemente puede haber generado, indesatado en esta perversa situación y estas imágenes que realmente a mí me cuestan verlas. No, yo no, tampoco puede verlas. Pero sin embargo, como una buena noticia para el país, Alan está protegido, Alan está aparentemente, yo no soy profesional del área de salud, reitero, como dije en la rueda de prensa, pero visualmente pude evidenciar su buen estado, su ánimo, le entregamos algunos, digamos, obsequios que ha venido también de parte de la sociedad civil, del propio ministerio, de tal manera de que en este momento su condición está protegida. El otro lado también tiene que ser precautelado. ¿Qué dice la madre? ¿Hablaron con la mamá? ¿Qué dice la mamá? No sé qué cuenta. ¿Cómo está? ¿Le han hecho una valoración médica, psicológica? Se hizo de manera inmediata, tiene unas condiciones de agresividad, sin duda, de la información que se ha remitido. Hay unas fotos, ¿no? En el momento que llegan personales de las autoridades, pues se pone resistencia, se ve que hay un forcejeo allí. Sí, inclusive parece que agrede a los propios policías, al personal de Dinapén. Pero mire, yo creo que es un entorno complejo. Yo creo que esto nos lleva a los ecuatorianos, a las ecuatorianas, a hacer una reflexión de lo grave que se puede convertir cuando un entorno está lamentablemente contaminado con violencia, con alcohol, con droga, de acuerdo a lo que mencionan los propios familiares de la pareja de la señora que agrede al niño. ¿Y qué edad tiene la señora? No nos diga, 22, 23 años aproximadamente, es joven, efectivamente su pareja es inclusive mucho más joven, de acuerdo a la información, pero es ese entorno. Y mire usted, Rommel, bajo esta premisa creo que cae bien toda esta reprogramación que hemos hecho nosotros, lo conté en su medio mismo de comunicación en días pasados. El programa Creciendo con Nuestros Hijos se redirecciona en este año por disposición del propio presidente Lazo, quien ha evaluado la política social y requerimos hacer cambios fundamentales. Déjeme contarle uno, el Creciendo con Nuestros Hijos tiene a 4.824 educadoras visitando alrededor de 203 mil niños y niñas de 0 a 36 meses en el país. Es una cobertura muy significativa, aportamos para disminuir la desnutrición crónica infantil, para estimulación temprana, consejerías, etcétera. Pero habíamos pensado en el gabinete social, que por confianza del presidente también lo presido, de que eso es subestimar la capacidad operativa que tiene un ministerio. Y esto se va transformando y al primer trimestre de este año, es decir, para el inicio de abril, estaremos con una nueva normativa y metodología. ¿Qué es esto, Rommel? De que aquella educadora no solamente se preocupe del niño, porque si tenemos un niño con un entorno familiar negativo, no ha servido mucho. No va a pasar nada. De acuerdo. Sí, entonces necesitamos tener un niño con un gran entorno familiar. Pero también nos percatamos que no solo ahí queda nuestra acción de política social. Si tenemos un niño claramente cuidado, con un entorno familiar prudentemente adecuado, pero un entorno comunitario negativo, donde hay droga, agresividad, peleas, etcétera, tampoco sirve. Entonces, este programa se redirecciona como parte de medidas paliativas, pero también preventivas, frente a lo que hemos vivido como país, para que este proceso de permeabilidad que tenemos con 4.800 educadoras en Ecuador logre cumplir un objetivo mucho más amplio, ser mucho más eficientes y eficaces. Más que, no, me voy más allá del tema del número de niños. Quizá es la misma capacidad de cobertura. Lo que me menciona es de que la cobertura no será solo al niño individualizado, será la familia y también tendremos actividades normativas y consejerías. En el entorno social. En el entorno comunitario, porque creo que debemos complementar un buen ambiente para aquel niño y niña, que además para este gobierno, para el gobierno del presidente Lazo, para el gobierno del Ecuador, es prioritario, sumado al cumplimiento de una norma constitucional que nos obliga a elevar como prioritario el tratamiento de los niños, niñas y adolescentes. Para terminar, sobre este caso de lo de Ambato, un poco la madre está recibiendo también algún tipo de atención. No está detenida, de lo que entiendo. No, se determinó. Está recibiendo atención. Mire, acorde a ley, no entro en el detalle de carácter jurídico, la jueza determinó como contravención, es decir, una temporalidad de detención de 48 horas, está ya libre, pero obviamente dio medidas cautelares, no hay orden de alejamiento, la custodia temporal por 90 días está en la TIA, nosotros estamos haciendo la evaluación y acompañamiento, sabremos informar a la jueza si es prudente la ampliación o inclusive si es prudente solicitar la custodia definitiva de Alan para con sus familiares. Lo importante es que... Eso se va a evaluar. Eso se irá evaluando y voy a dar el seguimiento personal por disposición del señor presidente y de la primera dama, inclusive que ha estado detrás de este tema, personalmente como ministro, todo el equipo está conectado, pero como le he mencionado, vamos a acciones mucho más estructurales. Y con respecto a la madre, efectivamente, se hace una atención directa, está coordinándose las dos coordinaciones sonales, salud y el Ministerio de Inclusión Económica y Social, pero además tenemos la obligación de precautelar a aquel niño o niña que esté en gestación, porque recuerde que la madre está en condiciones de gestación. No, la verdad no tengo el dato exacto, pero debe bordear cuatro o cinco meses. Es decir, tenemos una obligación de dar seguimiento. La situación socioeconómica... Es de pobreza, por eso también a la madre le haremos que acceda directamente al Bono Infancia Futuro. Alguien de 100 redes sociales no deberían preocuparse. No, no, al revés, hay que preocuparse a fondo de ese núcleo familiar, porque viene alguien más en camino. Y de ese niño o niña que esté en camino tenemos que precautelarlo. Entiendo que no, entiendo que no. La pareja trabaja, ¿cómo es eso? Por eso es la hiperdependencia. ¿Cómo sobreviven? Y fíjese usted cómo toma cuerpo cada uno de los programas sociales que llevamos en el Ministerio. El programa Impulso Violeta, al cual también le incorporaremos, que es Emprendimiento, etc., busca generar un desprendimiento económico que esa hiperdependencia también genera violencia intrafamiliar. Por eso trabajamos en un entorno global y creo que estamos encaminados bien. No tenemos la solución absoluta para chasquear y terminar esta perversidad, es obvio. Pero esa realidad que está a nivel nacional tiene que irse la disminuyendo y para eso los ecuatorianos y ecuatorianas debemos hacer lo propio, ¿no? Informar, denunciar, llamar a la policía de manera directa. A eso yo también voy a ir cerrando la entrevista. Ministro, ¿qué pasa si es que en otros sectores, me imagino que sí hay, en otros sectores del país, digo, hay estos casos de violencia contra los menores? Estamos viendo también, usted señala que ha habido o que hay un entorno de violencia intrafamiliar, pero ¿qué pasa en algunos otros sectores donde hay casos de estos que se repiten de violencia contra los niños? En este caso se trata de un niño pequeñito, de dos años, pero quizá hay otros más galmecitos. No, no, sin duda. ¿Qué hacer? ¿Dónde se puede denunciar? ¿Dónde se puede pedir ayuda? Mire, lo que pasa es que este tiene que haber un compromiso de todos y de todas. Cuando hablamos de la disminución de la desnutrición crónica infantil, el presidente ha sido enfático y hago lo propio. Esto no es un problema solo del Estado, es un problema de todo un entorno de la sociedad, de empresa privada, de los dirigentes comunitarios, barriales, sociales, de los medios de comunicación. Lo propio es acá. Disminuir la violencia basada en género, la intrafamiliar a menores, es un compromiso de una sociedad entera. El Estado ecuatoriano no tiene una supervigilancia por hogar, es indudable. Pero es la sociedad que debemos articularnos, entendiendo la gravedad del hecho. Lo que vivimos despeluznó al país. No tiene idea a través de los diferentes mecanismos de comunicación, como de Guayaquil, de Loja, de Ambato. Ayer las tías de Alan nos decían, ministro, lo que queremos pedirle es que se quede en nuestro entorno familiar. Efectivamente, eso hay que precautelar. Porque decía, miren, hay gente que quiere llevar en adopción. Y le decía, no funciona así. Pero le mencionaba a la tía que efectivamente nosotros recibimos predisposiciones de todo el país. Es decir, yo le adopto al niño. Pero hay denuncias, digo, de violencia contra los niños. Sí, yo le entiendo que va por ahí. En todo el país existe. Lo que hay que precautelar más bien es que aquello no suceda. Y por eso hay que anticipar, por eso hay que prevenir cuando vemos entornos a naturaleza. Recuerde que su propia tía y la madre nos mencionaba que era, perdónenme de utilizar los términos exactos, no decir, es grosera, pero no era agresiva. Es verdad. Pero era tal vez su forma de ver. Si usted se percata en el video, hay una parte que es mucho más crítica. La madre verifica la inexistencia de gente para continuar con su acto. Es decir, está consciente del daño que le causa. Eso nos llevaba a pensar con los familiares que seguramente no era la primera vez. Pero si alguien estaba grabando, quiere decir que ya había antecedentes. De acuerdo. Y yo creo que nada de eso. Me imagino yo porque no es que alguien coge su teléfono y empiece a grabar a cualquier persona. Debe haber existido antecedentes. Me imagino. Lo más importante es que en este momento ya está bien. Y lo importante es que invito a la ciudadanía también que hagamos causa común. ¿A dónde se puede anunciar? Siempre en todos los ministerios. Uno de los valores agregados de nuestro gobierno del Ecuador, del presidente Lazo, es que ningún ministerio se extrae de las corresponsabilidades que tenemos. Se puede anunciar, me imagino, al 9-11. Ministerio de Salud, al 9-11, al Ministerio de Educación, a nuestro ministerio, a los balcones de servicio, a la Policía Nacional, a las gobernaciones. Es decir, tenemos que articularnos. Aquí no hay una limitación de corresponsabilidad. Mire, por ejemplo, Arisales, rápido. Si hay un delito ambiental y nos comentan al Ministerio de Inclusión Económica, nuestra responsabilidad y estamos transfiriendo a todo nuestro equipo operativo, de que no pueden decir vaya al ministerio. Nosotros debemos derivar también. Canalizar ese responsabilidad. En este caso, no digamos en temas relacionados con menores o agresiones como los que hemos tenido que vivir y que gracias a Dios hemos logrado controlarse. Muchas gracias, Ministro de Inclusión Económica y Social. Si nos queda algunos temas, queríamos hablar de otros. Me invita de nuevo. Me vamos a invitar próximamente. Muchas gracias. Gracias a usted, don. Manténganos al tanto, por favor, de estos temas. Gracias, don.